Las plazas y parques de El Salvador se visten de colores, dándole la bienvenida a la época de Navidad con todas las medidas de bioseguridad. De ver a las personas que se sienten en familia, visitando estos lugares, y pues creo que así todo nos despierta como el deseo de que todo lo que ha pasado, pues de alguna manera pues como lo podemos dejar un poquito a un ladito. La atracción principal es la Plaza Salvador del Mundo, donde se ubica el árbol más grande del país y que ha sido reconocido como uno de los más hermosos del mundo. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.